Algunos países de la región están influenciados por el fenómeno del niño. Se trata de un fenómeno meteorológico que puede afectar la salud humana e incluso puede generar víctimas fatales. La Organización Mundial de la Salud admitió que se está preparando porque existe el riesgo de mayor propagación de infecciones transmitidas por mosquitos asociados al fenómeno. Se está esperando que haya una sequía y que haya también lluvias torrenciales. Sin embargo, cualquiera de los dos casos, la salud se va a ver afectada. Se va a ver afectada principalmente porque recordemos que en tiempos de sequía las personas almacenan líquidos. Las personas buscan cómo almacenar agua en recipientes, en baldes, en ollas y no tienen el cuidado de taparla. Y es aquí donde viene el problema. El problema es que en esto, recolección de agua intradomiciliar, pues prácticamente allí se depositan los huevos de aquellos vectores, aquellos mosquitos que son los que producen el dengue, el zika y el zikongunya. Por eso es que la OMS está dando una alerta de que hay que tener cuidado. Por el otro lado, recordemos que en estos momentos existen unas olas de calor, unas ráfagas de calor. Y esto trae como consecuencia que las personas abran sus ventanas por las noches, duerman sin sábana, sin colcha y ocupan poca ropa para prácticamente mitigar el calor. Y esto pues da mayor oportunidad de que las personas sean picadas por estos mosquitos. Lagos destacó los efectos que ocasionan la deshidratación. Y la deshidratación trae como consecuencia alteración de las enfermedades crónicas, como son la diabetes y como son la presión arterial. Una persona deshidratada seguramente su azúcar se va a elevar de forma significativa. Así es que pues hay que tener cuidado con los enfermos crónicos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los niños. El especialista dijo que las fumigaciones que lleva a cabo el mince es muy buena, pero la responsabilidad mayor de eliminar los criaderos de zancudos es la misma población. Noticias 12, Darlen Tellez.